Vamos a hacer una canción entre los tres, a ver cómo la hacemos aquí, esto dice... Esto dice así... Ahí está el micrófono... ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡Saludos! Tienes heridos de fruta, ¡ah! ¡Uh! 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 Sé que tú no quieres, que tú a ti te quieras, Siempre cohesiva y algo no va a ver Si te gustó por aquí, me sale por la mañana Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir No me hagas nada más ¡Ven a la boca! 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 ¿Qué dicen las cinturas? ¡Ven a la boca! 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 Por favor Otra Oye, no se vayan, no se vayan La gente nos quede